Y esa es la cunfia del gasolinazo ¿Con quién? Con Dicent Cunfia Me quedé sin gasolina y no puedo encontrar Pero en todo México está todo igual Llamé pa' Tamaulipas, también la San Luis Que llamo al DF y está igual que aquí El gasolinazo ya fue nacional Préstame el balón, se los voy a regresar Traigo una manguera nomás de chupar Con el gas que traigo sé que no voy a llegar Oye Peña Nieto, me quedé sin gas 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 Sin gas Sin gas a tu mami, hazle caso El gasolinazo sí que nos pegó Desde Mexicana hasta Quintana Roo Desde Michoacán hasta Nuevo León Del Golfo de México al Pacífico Muchas largas filas en cada ciudad Hay que echarle ganas, lo vamos a superar Esto que nos pasa para mí es normal Siempre nos pasa lo mismo y nos tenemos que aguantar Oye Peña Nieto, me quedé sin gas 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 Sin gas Sin gas a tu mamá le debe la vida, respétame Señoras y señores, esto es Mr. Cumbia Y aquí está mi invitado especial Él es... El chino y sus teclados Sin gas ¡Cúchale compadre!